Hola, soy Chunneo y estamos en el juego que se está viendo ahí en pantalla. Vamos a ver más cositas. Ahí abajo en la descripción hay más información. Así que nada, vamos a probarlo un ratito y ya está. Venga. Gracias. 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 Sus Magni ardieron vivos ante ellos. Privada de magia, la fortaleza afilada cayó. Ante Sandrath, el osado y temible tirano de Rasharn. Lo llamaron señor, pues lo era de este y oeste. Y los cuernos de sus ancestros vomitaron sangre indignados. ¡Qué bestia! ¡Shh! Cuidado. Ya voy con cuidado. ¿Como la última vez? Con más cuidado. Si tú lo dices... ¡Mierda! ¿Crees que Sandrath habla así de verdad? Me desconcentras. Egon mata a la gente de aburrimiento. Me desconcentras. Ocultos a los rostros de la pentacada, pero... ¿Frase? Pero no me satisface el contemplar misterios. Y a mí no entiendo ni una palabra. Están distraídos. Corre, corre. A nadie le importa un comino a Oremén. ¡Arriba! ¡Sandrath viene para acá! Lo tengo. Vamos. Damas, caballeros, por favor, vuelvan a sentarse. ¡Eh! ¡Espera! ¡Luna! Por aquí, Jack. Venga, vamos para abajo. Después de ti. ¿Cuánto hemos sacado? ¿Hemos? Yo he prestado apoyo moral. A ver cómo les fue al resto. Esperemos que sí. ¿Te ha contado ya Caleb sus planes para ese golpe que pretende dar arriba? Le gusta mucho decir golpe. 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 Palabra divertida. Suena astuta. Aparte, no se os ocurra subir arriba. El montacargas está libre. Venga. No estaba prestando atención. ¿De qué va la obra? Eh... Calthus se ha rendido a Sandrack y éste ha quemado a todos sus Magni. Vivos. Qué desagradable. ¿Qué clase de moraleja es esa? Qué mala educación. ¿Moraleja? Que Sandrack es un capullo. Si había ganado, ¿para qué...? Dejarlo, claro. De eso es de lo que estamos hablando. ¿En plan, rendíos ante Rashar ni solo mataremos a unos cuantos? No sabes hacer tortilla. ¿Tortilla? Déjalo. Ataquemos por el mercado. Claro, pero vamos con cuidado por si hay guardias. El mercado parece algo muerto esta noche. Dicen que han llegado varias naves al puerto. Puede que haya colmeneros pensando en ganar dinero fácil. A lo mejor deberíamos haber hecho eso en vez de robar al tipo del sombrero. Menudo fracaso. Todo el mundo sabe que un sombrero es señal de persona respetabilísima. Eso me suena a cuento. Entonces, ¿cuándo se lo piensas contar? ¿Se lo piensas contar? Tal vez, no sé. Ya me parece tarde. Lo has ido dejando. No soporto las despedidas. Ya, lo entiendo. ¿Qué pasa? No tienes prisa por volver. No. Piensas en que vas a echar de menos este basurero. Venga. ¿Tú sí? No llames basurero a mi hogar. No quiero pasar la vida viviendo sobre un agujero sin fondo en el suelo, Jack. Técnicamente, no se sabe si la desgarradura tiene fondo o no. Todo apunta a que no. No les pasará nada, Luna. Yo cuidaré de ellos. Tengo una idea. Tiro al blanco. ¿Por qué no? Es nuestro deber como ciudadanos del Bajo Puente de Seren. Son labores de limpieza. Habríamos sacado más retirando Percebes de Lurch que en esa obra. Puede. ¿Es que ahora solo piensas en el deber? Bien. Serás buena, soldado. Dicen que les dan uniformes mejores a los sin luces que hacen un poquito de magia. Hay una guerra, Jack. No es por el uniforme. O igual son mejores botas. Queso, Jack. Espera, ¿qué? Los soldados comen queso. Las botas son extra... Rashard no sabe lo que se le viene encima. Si me hacen cabo, compraría tierras. Una granja llena de botas. Mira, ya sé que digo que lo entiendo. Pero no. No, de verdad. No conozco a nadie más que quiera luchar en la guerra perpetua. Nadie se libra de ir, Jack. Eso no es verdad. Pero tú ni lo intentas. Yo no quiero luchar en la guerra perpetua. Quiero... Hola, más días por aquí. Así que nada, si os mola el juego lo pilláis y ya está. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Gracias por ver el video.